¿Qué tal amigos de la buena noticia? El altavoz Si es conveniente de vez en cuando colocar una mordaza en la boca también lo es, a veces, desatar el nudo de nuestra lengua y convertirla en un altavoz Podríamos decir, pondré un altavoz en mi boca ¿Qué quiere decir esto? Mis padres pelean como perros rabiosos, comenta Salomé Ya no sé qué hacer Me gusta ir a verlos los fines de semana pero a pesar de ser personas mayores se maltratan, se gritan e incluso se insultan ¿Qué hago? Pues Salomé utiliza tu altavoz y con mucho respeto diles que no te gusta verlos discutir y que si siguen así dejarás de ir a visitarlos con frecuencia Usa tu altavoz, con cariño, pero úsalo, díselo Pues a mí me pasa al revés Ahora la que habla es purificación Mi hija viene a vernos, no sé para qué, la verdad Llega a casa con el novio que, dicho sea de paso, es el tercero que trae A veces se queda a dormir Se creen que mi casa es un motel Luego todo el día se la pasan jugando en el ordenador No ayuda en nada E incluso cuando el padre le dice algo se enfada y nos amenaza diciendo que somos unos viejos y que no va a volver a visitarnos nunca más Eso sí Al sábado siguiente regresa como si nada Pues a mí me pasa lo mismo con mi hijo, dice Sofía Pero se lo he dicho y vaya lío que hemos armado ¿Qué le dijiste? Pregunto Que era un vago, un parásito Que no servía para nada Que era un inútil Y algunas cosas más que no puedo repetir Incluso que me avergonzaba de él Y que esa no era la educación que le habíamos dado Amiga, amigo Es necesario en estos dos casos Desatar el nudo de la lengua Ponerle un altavoz a la boca Y hablar con respeto, transparencia y firmeza Deja que las palabras broten de tu boca Limpias de enojos Para que se conviertan en el altavoz que da luz Purifica el ambiente Da claridad Trae la paz Qué bueno es en estos casos el altavoz Hasta la semana que viene Que Dios te bendiga